Estela de la Raceranía Estela de la Raceranía Estela de la Raceranía Estela de la Raceranía que la ente es sólo una. Seguí en la noche, uno, dos de las penas, multicolores, el fruto repartido, no te haya fallado, la vida se dio plena. Así es el polo, lo sabes, las papas se frienden, la Laden sigue ahí, no las maioras dientes, así es el polo, lo sabes, los de las penas, las grasas de la ذら chuela. Así es el polo, Tú lo sabes que hace un té Como un sabor de monte Sigue la danza Sigue la danza Sigue la danza Sigue la danza